Que no se hagan huevadas Es así, la cirugía plástica Un, dos, tres Conocí a una señora de muy jovencita Le gustaba jugar las flores y andar desnudita Con su bicicleta salía de viaje Y regalaba su amor sin pedir peaje Bueno, ya me entiende la chica muy popular Bien cosmopolita, sí sabía vacilar Pero hoy me dijo que ya no aguanta El tiempo pasando y a otra solución Ya está pensando La cirugía plástica 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 Y hoy que se ha puesto Un poco más gordita Ya no quiere regalar Hay su platina No, no, no Yo le digo mi amor ¿Qué te pasó? De nuestros hijos Se te olvidó Al Pakistán Al mexicano Al iraquero Al rapero Al marriuanero Al marriuanero La cirugía plástica La cirugía plástica La cirugía plástica Si esta chica visita Le sacará la sonrisa Ella sí tiene carisma Con su carita de prisma La primatina Bonita, chiquita Lita, poquita Ella se fue a operar No tiene la lujuria Que la dejan sin andar La piel le tiene pa' acabar No, ya no tiene pinta Lo que tiene de bajar Como almacén de barata Lo que posee se va Tengo miedo Cirugía, cirugía Tengo miedo Solución, cirugía Tengo miedo La cirugía Y necesito La cirugía plástica La cirugía La cirugía Plástica La cirugía Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.